Mi hermana, mira, tú sabes que yo amanecí fuera de aquí anoche, entonces yo andaba con mi novia y cuando yo fui para su casa a llevarla, su mamá no la recibió y me la entregó, ya tú sabes, así que yo quiero que me dejes quedarme aquí con ella. Espérate, a ver, ¿de qué tú me estás hablando? Tú sabes muy bien que te traje del campo de papá, porque tú querías venir a estudiar, yo no puedo aceptar más personas aquí. Mi hermana, pero te estoy explicando, no soy yo que quiero, lo que pasa es que su madre, Candy, no la quiso recibir allá, ¿qué tú quieres que me quede en la calle? Entonces dime. Mira, yo no sé, espérate, vamos a hablar a los que adentro ven. Señorita, espérame un segundo aquí. Mi vida, espérame aquí. Mi hermana. Abel, ¿tú crees que tú conoces a esa mujer bien? Claro que sí, Candy, bastante bien que la conozco, tiene un mes conmigo ya y me trata súper bien. Abel, por Dios, tú eres nuevo por aquí, por el barrio, y tú por aquí no conoces a nadie. Esa mujer se ha casado cuatro veces con hombres diferentes. Candy, eso yo lo sé bien perfectamente, ella me lo dijo, pero ya ella es otra persona. Llévate de mí que así, yo salí con ella ayer y la pasé bastante bien. Ay, Abel, qué inocente tú eres, ¿eh? Mi hermana, dime, ¿me vas a aceptar aquí sí o no? Porque yo no tengo dónde ir. Abel, yo te dije a ti que no puedo aceptar más personas aquí que solamente a ti. Tú no trabajas, yo soy la que trabaja en el salón y vendo estos productos, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, mira, yo lo que puedo es ayudarte, si viene alguna persona, a vender los productos. Además, ya más tarde voy a empezar a buscar trabajo ya, inmediatamente. De que tú te vayas a rato, estoy yo en eso. Yo espero porque yo no quiero a más personas aquí y menos consumiéndome y yo gastando. No te preocupes, Candy. Mira, tengo que irme para el salón y tú sabes, esta conversación no se puede quedar así aquí. Bueno, está bien, está bien. ¿Hablamos más tarde? Sí. Mi amor, mira, ya podemos quedarnos aquí. Ya yo hablé con ella, está todo bien. Dime, mi amor, ¿cuál es la habitación que nos vamos a quedar? Oh, no, nos vamos a quedar en la primera, mi vida. ¿Y la nevera estará llena? Ay, mi amor, por favor, tú sabes que esta es la casa de mi hermana y todo lo que está aquí también es de nosotros porque también está en mi casa. Ah, pues claro, vamos, que tengo hambre. Dime, ¿y tu hermana qué es lo que se cree? ¿Por qué es que me mira así? Cosa de ella, mi vida. Ven, entra, ven, mi amor, por favor. Ay, Dylan, y disculpa la demora. Tú sabes que tengo a mi hermano viviendo conmigo en la casa porque me lo traje del campo. Entonces ahora di que supuestamente le entregaron una mujer y va a vivir con nosotros. ¿En serio, Candy? Tú lo traes del campo para que él tenga una mejor vida y él te trae una mujer también. Así mismito me quedé yo, muchacha, cuando lo vi llegar a ello a la casa. Y lo lindo es que tú sabes quién es. Es la hija de Josefina, Vanessa. Que tú sabes que ella en menos de un año se ha casado con cuatro hombres. Ay, no, pero es que tu hermano no puede meterse con Vanessa. Vanessa tiene demasiado calle para él. Por eso mismo lo que yo le digo a él, que él no la conoce. Pero no te preocupes, que ella no se va a aprovechar de mi hermano. Ojalá y sea así. Ay, pero en fin, dime qué te hago. Yo quiero que tú me hagas unas ondas y tengo a la niña allá afuera para que me la peines también. Está bien. Pero ven acá. Y este olor, ¿será que se me habrá roto un perfume de ese que tengo por ahí? Sí, pero en fin, déjame me comer, que solamente vine a comer para irme para el salón. Disculpa, pero ¿y ese vestido que traes pues eso no es mío? Y esas frutas también. ¿Quién te dio permiso para comértelo? Mira, querida, tu hermano a ver una vez me trajo aquí, me dijo que esta casa es de nosotros. Y que todo lo que hay aquí yo lo puedo usar y comerme todo lo que yo quiera de la nevera. A la verdad es que yo no soporto esto, Vanessa, ya. Llegaste hoy, te pones mi ropa, te comes mi fruta y de seguro te echas mis perfumes. Porque cuando entré me dio olor a mis perfumes. ¿Y qué tú quieres? Yo no traje nada de eso casi. La ropa que traje no está muy buena. Y como tu hermano a ver, me dijo que yo podía usar todo lo que está aquí, por eso lo estoy haciendo. No creo que te moleste tanto. Espérate, que él te dijo que yo no tengo que ver con que tú no tengas ropa, porque tú sabes que tú y yo no conocemos bien. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti, tú vas a tener que aguantarnos a nosotros, porque Abel también es dueño de esta casa, ¿qué es lo que tú te crees? Espérate, espérate, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué, a ver qué? Y yo como su esposa, mi amor, tengo derecho a hacer lo que yo quiera también. Usted se equivocó, linda, porque la dueña de esta casa soy yo y la que se trajo a Abel para acá porque él quiso estudiar fui yo también. Así que ve bajándole, porque tú no te vas a quedar aquí. Y desde hoy se lo digo a Abel. Bueno, dile lo que tú quieras. Pues prepárate. Toma un chin, ven, ¿no quieres? Ay, pero qué mujer esta tan arrogante. Esta mujer no puede seguir aquí. Pero ven acá, ¿y dónde está el dinero que yo puse aquí? Yo no estoy loca, yo sé que lo puse aquí. Ven acá, ¿y será que esta mujer también tomó el dinero? No, pero yo voy a hablar con Abel. Inmediatamente él llega y tengo que hablar con él, porque esa mujer tiene que irse de mi casa. Esto es insólito, yo no puedo creer esto, porque desde que llegó lo que está haciendo es desorden. Buen día, Candy. Buenos días, Camila. ¿Ya te vas para el salón? Sí, ya me voy y tengo varios clientes que hacer allá hoy. Pues qué bueno que llegué antes de que te vayas. Mira, yo sé que te presté la computadora, pero yo tengo que entregar una tarea en dos horas. ¿Me la puedes buscar, por favor? Claro, mi prima, tú sabes que no hay problema. Déjame buscar que está en el comedor. Está bien, ve, yo te espero. Ay, Adriana, mira, Abel me trajo a vivir donde su hermana. Y no sabe la que se me está armando aquí. Pero, Vanessa, ¿y quién te dio permiso a ti de tú usar esa computadora? Pero, Candy, por Dios. Abel me dijo que todo lo que está en esta casa es de él y él es mi esposo. Y eso me pertenece, ¿qué es lo que tú quieres? Vanessa, te dije que te olvide de eso, por favor. Y ven, pásame la computadora inmediatamente, porque esa computadora es ajena. Y si tú la dañas o se le daña algo, tú lo vas a pagar. Cuñada, pero no es para tanto, no me la arranques así. Qué maleducada eres. Qué bueno. Ay, Dios. Pensaba que esta mujer era diferente. Mi prima, ¿aquí está la computadora? Gracias. Candy, ¿qué es lo que pasa? Que te escuché discutiendo allá adentro. Oh, pero, don Abel trajo de que a su esposa a vivir para acá. Y desde que llegó, que fue hoy, por cierto, me ha hecho de todo en la casa y no la soporto. Candy, pero la dueña de la casa eres tú. Eso está pasando porque tú lo permites. Yo lo sé, Camila. Pero, Abel, yo lo traje para acá con una condición de que él iba a trabajar y a estudiar solamente. Y mira lo que me hace. Bueno, Candy, lo que yo entiendo que deberías hacer es hablar con Abel. Porque tú lo trajiste para acá, fue a estudiar, no que te haga esto. Y si él no hace nada, sácalo a los dos, porque tú eres la dueña de tu casa. Eso mismo estoy pensando hacer. Sácalo a los dos de aquí, porque desde que Abel llegue ahorita voy a hablar con él. Porque yo vine de aquí a comer y me encontré que ya se estaba comiendo mis frutas y con mi ropa puesta. ¿Cómo? ¿Tanto así? Ya lo sabe. Oye, pero nada. Bueno, mira a ver cómo tú resuelves. Yo te la traigo ahorita. Está bien, yo voy para el salón porque tengo mucho cliente y me están llamando ya. Está bien. Y este sabe que es bien bueno. Pero Vanessa, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo, Candy? ¿Tú no ves que voy a lavarme la cabeza? Pero Vanessa, ¿quién te dio permiso a ti para tú ponerle la mano a mis productos, los cuales yo vendo en el salón? Mira, esta es la casa que yo vivo y por tanto yo no tengo que pedirle permiso a nadie para usar lo que está aquí. Es al contrario, mi niña. Cuando tú llegas a una casa nueva, tú deberías de pedir permiso porque tú no sabes con qué esfuerzo es que uno hace la cosa o compra las cosas aquí. Mira, tú estás muy equivocada. Esta casa también es de Abel y por tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuál es tu problema? Escucha, Vanessa, yo me voy a tranquilizar, pero desde que llegue Abel voy a tener que hablar con él para que te saque inmediatamente de mi casa. Porque yo no puedo estar en esto. Mira, tú tienes que cogerlo suave, ¿viste? Ey, ¿qué es lo que está pasando aquí, Candy? Vanessa. Pero, ¿y cómo qué es lo que está pasando Abel? Que la mujer que trajiste se cree la dueña de esta casa, mínimo. Pero, ¿cómo así, Candy? Dime, ¿por qué tú lo dices eso? Oh, Abel, desde que tú la trajiste esa muchacha me ha hecho la vida imposible. Se ponen mis productos, se ponen mi ropa o es que tú no conoces mi vestido y los perfumes y un dinero también que tenía arriba de la mesita. Mira, Vanessa, pero ven acá, por ese vestido es de Candy. ¿Y qué tú haces con el puesto? Está bien, Abel, yo tengo el vestido opuesto. Pero todo lo demás que ella está diciendo, eso es mucha mentira. Lo que pasa es que ella no quiere que yo esté aquí. ¿Mentira? ¿Y me estás diciendo todo por mis productos? ¿Que con mucho sacrificio hago mis productos para venderlo en el salón? Fue ella que lo dejó ahí, no te lleves, que eso no es verdad. ¿Y el dinero, Vanessa, entonces, que ella mencionó? Dime, háblame de eso. Yo pensaba que tú eras diferente, pero ya estoy viendo otra cosa en ti. Pero dime, ¿qué tú haces con eso? Tú no tienes que ponerte nada de ella sin su consentimiento, sin su permiso. Mira, Abel, ya. ¿Qué tú pensabas? Que yo me iba a casar contigo así, nada más. Tú no tienes nada que darme a mí. Y al final te saca las uñas, entonces. Oh, oh. ¿Cómo así, mi amor? Ah, pero me van a caer los dos. Mira, yo mejor voy a recoger mis cosas y me voy de aquí, porque aquí tampoco hay nada que buscar. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Deberías. Y tú no trajiste nada, así que mejor vete sin nada. Tú ves, a ver, lo que yo siempre te vivo diciendo. Mi amor no se vive. Mi hermana, excusame, lo que pasa es que esa mujer me estaba tratando súper bien y yo me confundí por eso. A ver, es que tú deberías de conocer primero bien a una persona antes de tomar cualquier decisión. Bueno, está bien, entonces voy a tomar tu consejo, pero ponte en mi lugar también. Yo nunca hubiese tenido mujer en el campo. ¿Qué es lo que hay en el campo? Está bien, yo te entiendo, mi hermano, pero de ahora en más, tú deberías de pensar lo que te estoy diciendo. Y déjame llevar estos productos para allí. Está bien, está bien. Déjame ir antes que se lleve el vestido, porque cuando viene a ver se lo lleva también. ¿Me lo pone arriba de la mesa? Por favor.